¡Suscríbete! 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 Así, inútilmente, iluderei nuevamente la mente mi hará Como siempre, mejor para mí salvarme aquí Adesso que riesco a guardar ti, tú me serás No te diré, oh mi Padre, que Dios haceder Y en todo de ti, cada amore Ni una valla, no es donde esta sera No te diré, oh mi Padre 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 Gracias.